Música Son módulos de soco para proteger cada una de esas funcionalidades y entonces un cliente que protege a ese portátil Romper esquemas y romper paradigmas es el objetivo de la quinta conferencia de tendencias TICS que promovió este jueves en Managua la empresa de tecnología Comtec Expertos internacionales en el área de tecnología llegaron al país para presentar lo último en este aspecto y que sea dirigido a los consumidores de tecnología en Nicaragua La conferencia magistral estuvo a cargo de Eduardo Benavides y de su hijo Juan Manuel Benavides para abordar el tema de los milenios que es un aspecto que Comtec quiere promover en Nicaragua Este es parte de un aspecto de esta conferencia sobre el tema de los milenios Hay dos puntos que nos hacen ser como somos ¿Por qué son como somos? Y la primera es la crianza Nosotros fuimos criados en un ambiente muy diferente a las otras generaciones Nosotros nacimos en un ambiente de crianza que nuestros padres nos decíamos que éramos especiales que podríamos ser accionados al presidente simplemente por quererlo o hasta en los deportes o en las competiciones nos daban una medalla de último puesto o una medalla de participación Y ahora en día la ciencia es muy clara que cuando le das un premio a una persona que no se lo merece le quita valor al premio y le hace sentir a la persona que le hizo ese premio mal porque ellos saben que no se lo merece Por su parte el licenciado Ernesto Varela, gerente general de Comtec se refirió a este evento de trascendencia tecnológico que se realiza por quinto año consecutivo en Managua Lo que perseguimos es traer a los principales exponentes de tecnología esos que regionalmente en toda Latinoamérica viven exponiéndola incorporar sus experiencias, traerlas aquí a una sola exposición y permitir que esa experiencia sea trasladada a nuestros principales consumidores de tecnología o administradores de esta Hay que romper varios paradigmas, hay que romper varios estándares y procedimientos un poquito tradicionales que llevamos en cuanto al uso y manejo de la tecnología Ese es el objetivo, romper esos esquemas Por eso es que en la charla magistral consideramos de valor el haberlos incorporado y haber escuchado a muchos de ellos qué piensan, cómo se expresan ellos sobre la generación actual lo que representan, cuál es la visión y óptica que tienen ellos para el campo comercial ya no es lo mismo como cuando nosotros queríamos hacer una venta de un producto ellos ya no quieren que les vendan productos, se sienten manipulados se sienten víctimas de una operación comercial sencilla hoy quieren que les des valores, hoy quieren que les digas por qué te va a mejorar y por qué te va a servir mejor esto Con imágenes de Martín Paisano les informó María Alicia Talavera Entonces se va a hacer una entrega de encamp remarca y detalle del cálculo y detalle de las escginales gracias Más aspectos